¡Hola! ¡C'est moi! Aquí Haker ya en el segundo capítulo de la carrera del Huracán. En el capítulo anterior, si recordáis, jugamos el partido de rookies y estamos ahora a la espera de ver qué equipos se han interesado en nosotros, bueno, en el Huracán, y ver qué tal va el draft. Vamos a recordar que tampoco hice un gran partido, pero bueno, tampoco hice un partido malo. Hice 10 puntos y 4 asistencias y con una media de tiro del 50%. Vamos a ver a quién le hemos llamado la atención. Al igual que en Los Ángeles, jugar en Nueva York supone estar sometido a un constante escrutinio. Los aficionados analizarán y criticarán cada uno de tus movimientos en el parque y querrán ser campeones todos los años. Aparte de eso, todo lo que hagas fuera de la pista será pasto de las entrevistas y los paparazzi. Lo que quiero preguntar es, ¿estás listo para esto? ¿Crees que te sentirás cómodo y podrás centrarte en el equipo con este estilo de vida? Sí, nací listo para esto. Sería un honor jugar en uno de los equipos que más adoraba de niño, tener la oportunidad de jugar al lado de Carmelo y Amar y... ¡qué pasada! ¿Quién no puede querer algo así? ¿Qué crees que aportarías a la franquicia a nivel de mercadotecnia? Aporto una sonrisa, trabajo duro y pasos de baile horribles. Creo que la gente puede sentirse identificada conmigo y apoyarme. Gracias a todos. Yo creo que no solo seré capaz de hacerme un hueco, sé que voy a triunfar. Si me elegís, los Pacers tendrán una de las mejores rotaciones en el perímetro de la liga y para mí será emocionante formar parte de eso. Somos conscientes de que Indianapolis no tiene el atractivo de otros equipos mucho más populares. Buscamos jugadores que puedan sentirse orgullosos de formar parte de esta franquicia. Jugadores que estén dispuestos a jugar toda su carrera en los Pacers. ¿Eres tú ese tipo de jugador? Pues para ser sincero, no lo sé. Todavía soy muy joven y ni siquiera he jugado un minuto en la NBA, así que no te puedo asegurar que vaya a jugar toda mi carrera en un solo equipo de la NBA. Minneapolis es una ciudad muy hermosa, pero ¿eres consciente de los gelidos que son los inviernos? El frío es entumecedor y nieva. Hay jugadores que han asegurado que nada podría con ellos y han acabado rindiéndose al clima. El condenado clima. ¿Podrías superar esas condiciones adversas? Nací y me crié en un clima frío, así que eso no es nada. Si hay algo que he aprendido en la vida es que la temperatura de baloncesto llega con el frío. Es mi época favorita. Si fueras director general, ¿en qué puesto te elegirías en el draft de este año? Para mí sería un auténtico honor entrar en los primeros puestos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando juegas al baloncesto trabajas toda tu vida pensando en ese día. Tu sueño es verte enfundado en ese traje caminando hacia el señor Stern y darle la mano. Que me elijan en uno de los primeros puestos sería una recompensa a todo el esfuerzo que he hecho. Bueno, y después de estas entrevistas montadas así un poco en plan cinemática para darle un pelín más de sabor, que espero que os hayan gustado, vamos a ver cómo va el draft. Ahí tenemos los 30 puestos y lo interesante sería quedar entre los 15 primeros, que son los que tienen mayor consideración. Por debajo ya los contratos que se consiguen pues son, ¿cómo decirlo? Finamente. Una mierda pinchada en un palo. No sé si es fino, pero lo que sí que está claro es que es literal. Y eso lo entiende cualquiera. En fin, aquí está iniciando la presentación y vamos allá con el draft. Primer plaza. Primera. Para nosotros no va a ser porque ahí veo el logo de los Cavaliers, ¿no? Creo. Y los Cavaliers no nos han entrevistado. A ver. Joder, el cartelito. Sí. Anthony Bennett se va para los Cavaliers. El segundo es para los Magics, o sea que tampoco podemos ser nosotros. Se lo lleva Calipo. El señor Calipo que se va con los Magics. No veas lo que tarda en salir el subtítulo, ¿eh? Va un poquito lento, pero bueno, no pasa nada. Venga, tercer puesto. Washington no es. Sí, Otto Porter que se va para los Wizards. Vale. ¿Qué más tenemos por ahí? Venga, va. Aún quedan puestos, no hay problema. Cody Zeller que se va para los Bobcats. Bueno, no es que sea un equipo que a mí me impresione demasiado los Bobcats. Estoy, no obstante, bastante contento con las entrevistas. La verdad es que los equipos que se han interesado por el Huracán son bastante buenos. A ver, joder, los Knicks, los Pacers y los Timberwolves. Yo creo que es una buena... no sé. Es como para estar contento de estas primeras entrevistas. Bueno, lo que no me tiene tan contento es que ya acaban de otorgar el puesto número 6. Y por aquí no aparecemos, ¿eh? Pero bueno. De hecho, como muy pronto podemos estar en el puesto número 9. O en el 15. Porque es que no hay... no veo el logo de los equipos que nos han entrevistado en ningún puesto anterior. A ver, los Knicks se han llevado a McLemore. McLemore, que era mi par. Y está por encima mío. Venga, los Pistols se llevan a Caldwell Pope. Venga, hombre, joder. Minnesota. Mierda, no somos nosotros. Burke. Jolín. No somos el puesto número 9. Vamos a ver. Número 15. Nada, mierda. Pues nada. No estamos dentro del 15 inicial. Me cago en la leche. Pobre Huracán, joder. Tampoco lo hizo tan mal. Bueno, pues vamos a saltar directamente al momento en el que... En el que elijan al Huracán en el draft. A ver en qué puesto queda. Vamos a ver. Uf, que abajo. Bueno. Bueno, pues en el puesto número 24 y nos fichan los Knicks. Así que, bueno. Es un buen equipo. Podemos estar contentos. Y creo que es una buena manera de comenzar la carrera en la NBA. Así que nada. Vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, le podéis dar un like. Agregarlo a favoritos. O compartirlo por las redes sociales. Nos vemos en el siguiente gameplay. Yo soy Heiker. Sed buenos hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!